de presentar en esta tarde a María José Soriano, Boom Contractors and Infrastructure de SICA. ¿Cómo le va? Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Por favor, un lujo tenerte, un gusto, y necesito yo saber, Juan, saber, es muy egoísta de mi parte, pero es mío, 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 el boom. ¿Qué es boom? Boom, dentro del mundo SICA, es Business Unit Manager, que es Gerente de Unidad de Negocios. Es una posición comercial. Pero de SICA, digamos, porque no es de uso común, porque no lo veo nunca el boom. No, en realidad, Business Unit Manager es de uso común, lo que pasa es que la abreviación no es tan frecuente de ver. Claro, claro, no lo veo frecuentemente. Me llamó la atención y digo, ¿a qué responde esto? Pero bueno, tenemos una empresa, tenemos una empresa, por eso me río, porque tenemos una empresa, ¿no? Nos dedicamos al desarrollo e implementación de procesos comerciales con grupos generadores, con mi empresa. Más allá de la radio, la radio es un espacio para generar contenidos y tener números uno como vos, que nos den herramientas y alimenten nuestro propósito, que es ser la caja de herramientas. Pero estamos todo el tiempo con áreas comerciales, pero el boom resumido, contractos, infraestructuras, sí, obvio, contractos, sí, infraestructuras, sí. Sí, obviamente, pero digo, no me salía el boom, no los voy a enganchar y yo digo, le iba a decir a Tincho de Estefano, quien saluda a nuestro productor, la llamás y le preguntás, pero dije, se lo pregunto en vivo que está bueno también. No, es muy correcta la aclaración porque en realidad, en lo que es nuestro léxico del día a día, simplemente es gerente de unidad de negocios. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Ahora está clarísimo, pero bueno, te agradezco mucho la aclaración. Pero bueno, esto se me mezcla porque con Mujeres Generadoras que es nuestro espacio de LinkedIn Live que hacemos los jueves, que siempre invitamos a mujeres número uno, que nos van contando su experiencia, todo lo que les costó o no estar en un rubro industrial, sobre todo cuando hay mujeres de la industria, está bueno también. Industrial y construcción. Claro, claro, claro. Entonces digo, está buenísimo y se me mezclan las cosas porque estoy muy acostumbrado también al otro. Digo, bueno, que se va a mezclar en esta oportunidad porque hemos estado con gente de Graf, con gente de ahora, la fundadora, yo soy malísimo, de Mujeres en la Industria Eléctrica. Ella me va a decir, antes que yo termine de hablar, me va a decir Martín en cualquier momento cuál era la cofundadora y fundadora de Mujeres de la Industria Eléctrica. Pero bueno, contame vos cómo es ser mujer, viste que hay todo un preconcepto que dice, bueno, si estoy en la industria y si estoy en la construcción y es muy machista y todo, tal vez voy a decir, che, la verdad que yo la paso bárbaro y no tuve problemas, o si tuve que enfrentar cosas y contame vos un poquito de tu recorrido y cómo llegaste a este tema de la industria de la construcción. Alejandra López, gerente comercial de Cambre, que estuvimos, y Mónica Caruso, la CEO de Graf. Ahí está. Bien. Bueno, mira, yo, bueno, de profesión soy ingeniera civil, o sea, ya de por sí, desde el momento que inicié mi carrera en la universidad, ya fue un desafío, era la única mujer en una comisión de 80 alumnos, todos hombres, entonces fue un desafío muy grande, pero a la vez te digo, pude encararlo sin una mirada de género, o sea, pude encararlo desde lo profesional, pero por supuesto uno siempre en el camino se encuentra personas con prejuicios, y te digo que las veces que me topé con estos prejuicios, el trabajo, el día a día y la confianza hicieron que esos prejuicios se dieran vuelta, y después pasaba todo lo contrario, era, no, no, llamala María José porque en realidad ella te va a responder mejor, o lo que fuere, pero tenía más que ver con el trabajo en sí, no con el género, así que sí fue un desafío enorme, tanto por la parte industrial, pero principalmente por la parte comercial en lo que es el rubro de la construcción, pero te digo que he notado a lo largo de estos años, yo desde el 2005 que trabajo en SICA, así que tengo casi 20 años de experiencia en el rubro de la construcción, y te digo que he notado a lo largo de estos años una evolución espectacular, y poder vivir esa evolución e ir viéndola, la verdad que me llena también de orgullo, porque creo que todos y nuestra generación, la tuya, la mía, somos parte de esta posibilidad de cambio, ¿no? Sí, sí, a nosotros nos, bueno, tengo que hablar algo personal, digamos que es este espacio que hicimos, Mujeres Generadoras, más allá del programa de radio, porque tal vez no nos conoces, los jueves tenemos LinkedIn Live, los LinkedIn Live son dos programas diferentes, uno se llama Mano a Mano como en casa, que entrevistamos hombres y mujeres, pero un día con el equipo dije, tengo ganas de hacer este espacio, porque que sea exclusivamente para la mujer, pero para poner nuestro granito de arena, y justamente que un varón haga un espacio para la mujer, y quiero que participen hombres y mujeres, pero los entrevistados, las entrevistadas, perdón, son exclusivamente mujeres, pero los que participan y hacen preguntas en vivo, son, me encanta que haya cada vez más hombres también, no es que es una cosa solo de mujeres, que participan mujeres para las mujeres, porque si no estamos haciendo un sesgo, otra vez de lo mismo, y dije, por lo menos como eso es online, me van a tirar tomates, pero digitales, me van a insultar un poquito, y de última lo damos de baja y listo, y ya van cinco años, o sea, estoy re contento, porque crece, 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 este va y te recomiendan, las mismas, todas las mujeres, yo digo las chicas, pero todas las mujeres, todas las que participan, te dicen, chis, sabes que tengo una amiga que es la directora, no sé qué, la presidenta de los internos, y está buenísimo, y ya que estamos, como a mí me entusiasma del espacio, te cuento, tipo estadística, de todas las mujeres que había en cinco años, imagínate, la verdad, tenemos un montón, un montón, de todas las mujeres que hablé, las que me comentaron, que tuvieron algún tipo de problema, bueno, el famoso techo de cristales, o algo en la carrera, o algún prejuicio, pero muy marcado, son las que estaban en empresas familiares, generalmente del padre, o de los hermanos, después, muchas mujeres me dijeron, me lo hicieron más difícil mi carrera, las mujeres que los hombres, o sea, que eso fue llamativo, cuando te lo dice más de una, por el tema de competencia, el celo, de no sé qué, bueno, y después, obviamente, hay los temas, pero que ya son, llámalo, una especie de acoso, de esto, de esto, pero que eso, funcionan para todos los cargos, para todos los roles, para todo tipo de industria, no hay nada, y, y hay casos que me emocionaron, más que otros, o hay casos que me mueven, más que otros, y te conmueven, algunos también, pero bueno, es muy lindo, bueno, aportar eso, y bueno, yo después me siento, como vos decís, de nuestra generación, y bueno, yo digo, un granito de arena, que queda grabado en LinkedIn, y hace un montón de años, pero es súper importante, claro, cada uno lo va haciendo, es súper importante, generar el espacio, también, para hacer escuela, y para motivar, y para mostrar, que es posible, que independientemente, de los prejuicios, o como decías vos, recién con tanta razón, lo del techo de cristal, la verdad que, si uno tiene pasión, por lo que hace, y, y tiene claro, donde quieres llegar, es difícil, que te puedan frenar, independientemente del género. Sí, está buenísimo, me encantó, bueno, ahora sí, contame bien de Sika, la empresa, contame bien, tu rol, obviamente, si querés, vamos, a qué se dedica la empresa, que es conocida, pero no importa, contanos a qué se dedica la empresa, y tu rol en la compañía, si vamos charlando ya, sobre la empresa, y tu rol y función. Bueno, Sika es una empresa, de origen suizo, es una empresa, que, que la verdad, yo me vinculo muchísimo, con Sika, porque yo elegí estudiar ingeniería civil, por los túneles, por tunelería, justamente, y por el desafío, que representa para una mujer, la tunelería, que ese si querés, es una charla, para el jueves, pero, Sika nace en los túneles, justamente, en, en, en este túnel del San Gotardo, con temas de impermeabilización, hay un, un químico, inventa un producto, que sirve para frenar el agua, en el proceso de excavación, y eso fue, en el año, 1910, ahí es donde nace Sika, que nace con otro nombre, luego, a los pocos años, pasa a llamarse Sika, y Sika se instala, en Argentina, muy cerca de, de su fecha fundadora, se instala en Argentina, en el año, 1938, o sea que, tenemos una trayectoria, ininterrumpida, digo ininterrumpida, porque, Argentina, también, es Argentina, ¿no? Tienes tus cositas. Ya decir ininterrumpida, en Argentina, es un montón, entonces, son hace 85 años, que estamos con presencia, permanente en el país, y, y creciendo muchísimo, de hecho, el grupo Sika, a nivel mundial, en el año 2009, compra un grupo, que, que se llama Párex, que acá en Argentina, se lo conoce, con, con Claucol, muy importantes, como Claucol y Revear. Claro, Párex, Claucol, sí. Entonces, Sika pasa de ser una marca suiza, muy reconocida técnicamente, por productos especializados, a ser una marca, que incluye, marcas masivas, como Claucol y Revear, ¿no? Así que, hoy por hoy, somos una empresa, de 440 empleados, tenemos, ocho plantas industriales, y bueno, siempre buscando, crecer y expandirnos, y específicamente, yo, lo que hago dentro de Sika, en el área comercial, tenemos cuatro unidades de negocio, la más grande, la más importante, a nivel, gente, facturación, es el área de distribución, que es el área del mercado masivo, justamente, por esto de las marcas, también Claucol y Revear, y después, hay tres, gerencias comerciales, que son más bien técnicas, una que, desarrolla todo lo que es el mercado, de los hormigones, y la producción de cemento, con, nosotros provemos aditivos, que permiten, mejorar desde la química, la performance de los hormigones, también permiten, desde la química, ahorrar cemento, lo cual, a nivel sustentabilidad, es algo interesante, es algo, que, que, estamos buscando, inclusive, seguir desarrollando, por este tema, que hay, de agenda verde, en la industria del cemento, ¿no? Después, hay otra industria, que, otra unidad de negocio, perdón, que se dedica, a lo que nosotros llamamos, industria, que se dedica, más que nada, a, a todo lo que tiene que ver, con sellado y pegado técnico, como, por ejemplo, parabrisa, línea blanca, todo lo relacionado, con líneas industriales, y después, está mi unidad de negocio, que, desarrolla, todo lo que son, proyectos de infraestructura, minería, edificación residencial, y comercial, y, mantenimiento industrial, todo esto, desde la venta directa, no indirecta, es, lo venta indirecta, se trabaja a través de distribución, así que, ¿y venta directa, por qué canal hacen ustedes? Nosotros tenemos los dos canales, en simultáneo, venta indirecta, por distribución, no, sí, pero la directa, digamos, la que vos, la venta directa, la que yo, el lidero, trabajamos, con venta directa, a grandes empresas constructoras, son muy grandes, tanto de infraestructura, como de edificación residencial, y comercial, como por ejemplo, Techin, Rogio, Criba, Sudamericana, son grandes empresas constructoras, de Argentina, También está minería, que eso se trabaja de distintas maneras, se puede trabajar directo con la mina, o con subcontratistas de mina, para tareas más importantes, y el segmento de mantenimiento industrial, lo trabajamos haciendo un desarrollo, con especificaciones en industria, visitamos industria, que puede ser, lo que es bebida, alimento, bodegas, frigoríficos, bueno, todo lo que es industria, y ahí nuestro fuerte, son los revestimientos, para protección de hormigón, en pisos, y la impermeabilización, de las cubiertas, y ese trabajo, lo hacemos, a través de, especificación, con las industrias, y también a través de aplicadores, aplicadores especializados, en las tecnologías de Zika. Claro, en la gente del gremio, digamos, por decirlo de alguna forma. Claro, porque hay algunos productos, que son de uso masivo, que lo puede usar, un operario, un albañil, que son los de construcción, y hay otra gama de productos, que son muy, muy técnicos, que tienen que ser aplicados, por mano de obra especializada, que son aplicadores, subcontratistas, que son pequeñas empresas, pequeñas pymes, que se dedican, a tener, personal, con el know-how necesario, para hacer la aplicación, de esos productos, porque también involucra máquinas, preparación de superficie, bueno, todo un montón de aspectos técnicos, que hace a que, no es solamente el producto, sino que es un sistema. Claro, claro, y es más, si no tenés gente adecuada, después, pueden hablar mal del producto, por culpa de la mala aplicación, entonces, tienen que ser, instaladores, aplicadores, justamente gente, manadora calificada, por decirlo de alguna forma, que haga como corresponde el trabajo, y no una mala praxis, con el mal uso del producto. Y eso pasa con todos los productos, hasta lo más sencillo, que uno compra para la casa, que vos decís, bueno, compro un sellador de silicona, y todo el mundo, tiene esta sensación, de que listo, es el sellador y la pistola, qué ciencia puede haber, y no, la verdad, que hay que tomarse el trabajo, de leer las fichas técnicas, de leer los envases, de leer, las instrucciones que te dan, para vos quedarte tranquilo, de que vas a hacer la mejor aplicación posible, y que el producto va a entregar, las mejores propiedades que tiene. Claro, muchas veces, me ha tocado, estar en temas de construcción, y decís, bueno, había una grieta, y cómo la sellamos, con el producto Zika, pero bueno, no solamente el producto Zika, sino que hay que poner una malla, esa malla, después revocarla encima, bueno, se ahorran la malla, los muchachos no le quieren poner la malla, entonces, queda mal, porque no le pusiste la malla, o sea, la del producto estaba buenísimo, ahora, el problema es que faltaba la malla, revocarla encima, después aplicar el producto, y después al último, el tarquín y revear, el producto que sea, que ya era la terminación, para que quede bien, pero si no, después no queda bien, bueno, todas estas cosas, es la mala práctica. Eso aplica, eso aplica, a todo, a todo, así sea lo que vos haces en tu casa, como lo que hace un operario, un albañil, un capataz en una obra importante, como por ejemplo, hay una línea de productos Zika, que hace, nosotros tenemos una línea de productos, que se utiliza para refuerzo estructural, con fibra de carbono, cuando vos tenés algún, algún hormigón estructural, que ha sufrido alguna falla, algún deterioro prematuro, o fue mal calculado, o cambia el uso, bueno, diferentes motivos, pero es una tecnología, muy alta, y aún, en esos casos, desde el más sencillo, hasta el más complejo, que tal vez puede ser esto, que te menciono, todo requiere, conocimiento, o mínimamente, capacitación, y eso es algo, en lo que Zika, históricamente, hace hincapié, tanto en venta directa, como en distribución, trabajamos mucho, el tema de las capacitaciones, el tema de los cursos, las charlas, porque para nosotros, aparte, como asesoran ustedes, a su canal, porque, a mí me ha tocado comprar, productos Zika, y perdón, que hablo de mí, estoy hablando cosas personales, pero bueno, no tengo otro ejemplo para dar, porque no es que sé de todos los ejemplos, me da la casualidad, que de lo que vos estás hablando, algo entiendo, y me ha tocado ir al local de Pilar, de Zika, pues yo iba en Pilar, y estaba construyendo Pilar, y la gente, te enseñaba cómo, decirle a tu gente, que haga esto, o si no, que venga, y nosotros le explicamos, o que nos llamen a tal, entonces está buenísimo, porque vos decís, listo, lo que vamos a hacer, va a estar bien hecho, o sea, no es que ir a una ferretería cualquiera, y compra, que también, obviamente, hay Zika en la ferretería cualquiera, que ahí no te dan, pero justo coincide, que en Pilar hay un local, que es de Zika, Megamarca, un distribuidor interesante de ustedes, que ellos se preocupan, que como cuando te toca rogua, para las bombas, las bombas estas, como se llama, la bomba elevadora, vas a rogua, y los tipos te mandan una persona de rogua, para que la apliquen correctamente, y entonces, bueno, me quedo tranquilo, que la instalas, o con una caldera, bueno, con Zika es lo mismo, o sea, cuando tuve esa suerte, entonces, bueno, invoqué que justo, hay un local de Zika, y fui ahí, entonces, eso es un poco, eso es un poco, el valor agregado de marca, que buscamos dar, que nos tengas que llamar, una vez, y que salga bien, yo creo que a partir de ahí, es donde se genera, esta cadena de recomendación, no tener que, volver a rehacer un trabajo, porque, tanto en lo chico, como en lo grande, nada más caro, que hacer algo mal, no, no, es terrible, sabés que, nosotros hicimos los, en nuestra empresa, los procesos comerciales, a RETAC, viste, que es una marca, para la construcción, y bueno, de la mano, de la capacitación, han crecido muchísimo, o sea, si vos no haces capacitación, cursos, es más, muchas veces, porque esto es un negocio B2B, en realidad B2D, con venta a través de distribuidores, pero, la D de distribuidor, pero, mucho curso al B2C, o sea, es un, es mixto, es un B2B2C, entonces, ¿por qué? Exactamente. Porque el consumidor final, el que iba a comprar, a veces iban, tanto hombres como mujeres, que decía, bueno, era un matrimonio, y el hombre no podía ir al curso, pero la mujer iba a entender, cómo era lo de ese producto, le explicaba al marido, y entre dos, le pedían al arquitecto, que le hacían a casa, al maestro Mayoré, quiero tal producto, ¿por qué? Porque lo entendieron, mediante una capa, porque ellos no lo iban a implementar, pero entendiendo el producto, porque viste que el Steel Framing, penetró muy rápido, y mejor, pero, a los productos, la capa anterior a esto, que fue cuando empezó a penetrar, el RETAC, que tiene características muy similares, aunque no son placas, son ladrillos, la verdad que, que les costaba bastante, y ahora ya tienen una planta nueva, que ellos crecieron un montón, y bueno, por suerte nosotros estuvimos en el medio de eso, de los procesos comerciales, y ahí es cuando vas entendiendo, cómo se va manejando, y cuán importante es la capacitación, y esto, esto del mix, entre ventas y marketing, y que no importa, no tenés que a veces apuntar, todos tus cañones, al que te compra, sino al que le compra, al que te compra, y nos pasa con Zucardi, con Zucardi, los vinos Zucardi, nosotros hacemos proceso a Zucardi, bueno, es B2B2, sí, porque el marketing apunta al consumidor final, pero ellos no le venden directamente al consumidor final, le venden a las caderas, bueno, es así. Exactamente, tenés que tener muy clara, quiénes te compran, pero quiénes influyen en ese proceso, porque, por ejemplo, en lo que es el negocio masivo de la distribución, los productos, hay una línea de productos Zica que está enfocada a ferretería, que no son los tradicionales de construcción, y en la ferretería muchas veces lo que importa para el consumidor, es la opinión de la persona que la atiende en el mostrador, muy poca gente en la ferretería va específicamente a buscar con nombre y apellido, uno va a la ferretería con un problema, se acerca al mostrador, y lo que busca es que el ferretero lo oriente, lo aconseje, y es ahí donde se tiene que trabajar también fuertemente con el ferretero, y no solo con la comunicación al consumidor final, como decías vos recién. Entonces, bueno, se trata de analizar cada segmento, cada canal comercial, y cada cual tiene su desafío de comunicación diferente, ¿no? Totalmente, y me encanta esta combinación, o sea, entender el corazón del negocio para después ser eficiente, bueno, del lado, digamos, de tu lado, que tenés que justamente manejar los hilos, la ingeniería, para que las ventas sucedan, y que llegue a donde tiene que llegar, ahí está todo. Bueno, de nuestro lado, de nuestro lado, es bastante diferente al canal masivo, porque nosotros lo que tratamos de hacer es enfocarnos en trabajar lo que llamamos en venta directa, o en venta técnica, en aguas arriba. O sea, trabajar en las especificaciones técnicas, para que el día que salga una licitación de un proyecto de un túnel de montaña, en esa licitación de especificaciones técnicas, ya estén los productos ICA, o por lo menos las tecnologías ICA, aunque no esté el nombre, pero que estén las tecnologías ICA involucradas. Entonces, es una capacitación también que hay que hacer con los diseñadores, con los especificadores, con los organismos de gobierno, para mostrarles cuáles son las últimas tecnologías en, no sé, impermeabilización de túneles, o anclaje en túnel de montaña, cosas tal vez técnicas, pero no, no por eso el proceso cambia demasiado. Se trata de hacer escuela y transmitir los últimos avances técnicos para que en el mercado argentino, también podamos tener acceso a esa innovación, ¿no? Sí, está buenísimo. ¿Sabes qué? Bueno, te darás cuenta, me encantan los temas comerciales, porque parte de lo que hacemos en empresa, vivimos de esto, y me encantan las experiencias. Nos tocó trabajar con laboratorios ALS, que es el segundo en el mundo de análisis ambientales, y trabajan temas de minería, de suelo, y imagínate que un ejecutivo comercial está relevando en la montaña con el cliente, no sé qué, y dice, bueno, pero de ahí tenía que detectar oportunidades para el cross-selling, y estás en el medio de la montaña, y decís, sí, pero ¿cómo es el aire acá, el ambiente, la tierra? Porque iban a haber un tema puntual, pero ¿cómo? Porque hacían estudios de oxígeno, estudios de tierra, estudios de la vegetación, estudios del agua que pasa en un laguito cerquita de la mina, o si estamos hablando de minería, o lo que sea, entonces, ¿cómo hacíamos que trabajen el cross-selling, no que vendan lo que le piden y nada más? Y entonces el ejecutivo iba y relevaba un tema y se iba, y que tenía que llevar todos los testers y las muestras en la camioneta con la que iban, para poder tomar una muestra de otra cosa, para hacer venta cruzada, y que suena todo muy frío, pero ¿vos te interesa la venta? Todas las empresas tienen que vender, y justamente cómo hacer más eficiente el recurso, que es el colaborador que está ahí, y esto es apasionante, y lo hicimos en Perú, en México. Es uno de los grandes desafíos de la venta técnica, o sea, salir de este prejuicio, también volviendo al inicio de la conversación, que hay prejuicios para todo, y para la venta técnica también lo hay, porque es como que no, no, pero yo soy técnico y tengo que dar una opinión técnica, está bien, sí, pero sos parte de una empresa, y el objetivo de la empresa es la venta, y sea lo que sea, la mayoría de las empresas, salvo que seamos una ONG, se dedican a la venta. Entonces, cuando uno logra tener un equipo comercial, que desde la parte técnica, tiene presente estas dos patas, no perder la seriedad técnica, que requiere el trabajo que se está haciendo, por una ambición comercial, pero al mismo tiempo, no olvidarse que el objetivo es comercial, una vez que lográs ese equilibrio, la verdad que tenés un equipo que funciona bien. Hablando de equipo, ¿cómo está conformado el equipo comercial que liderás? O sea, ¿cuántos comerciales tenés? O sea, ¿cómo es? En el área de venta, nosotros somos 10 comerciales, lo que pasa que son pequeños grupitos, porque, por ejemplo, hay dos en infraestructura, porque son pocas cuentas que atendemos de manera directa. Tienen que cumplir unos determinados requisitos, para no superponernos con lo que es la distribución. Exacto. Entonces, tenemos el equipo de infraestructura, que es acotado, el de edificación residencial y comercial, que las empresas más grandes de edificación residencial se encuentran en Buenos Aires, así que son dos personas, y después, el resto del equipo, es el que trabaja mantenimiento industrial, ya a nivel nacional, así que, tenemos, por zona geográfica, distintas industrias, ahora estamos bastante enfocados también en el tema litio, porque ahí hay muchos revestimientos para la protección del hormigón, que en realidad hay que encararlos de manera muy similar a como los encaramos en protección del hormigón en industria. Por ejemplo, en la industria alimenticia, por derrames de los procesos productivos, los hormigones hay que protegerlos, porque si no se te deterioran muchísimo, muchísimo los pisos, eso después repercute en el tránsito por la planta, en la limpieza, en un montón de cuestiones. Y bueno, en litio, con el tema de la salmuera, pasa lo mismo, el hormigón es fuertemente atacado, entonces, hay que protegerlo, y bueno, los equipos comerciales están trabajando en función, un poco la dinámica del trabajo del equipo es, se atiende lo que históricamente venimos atendiendo, en la infraestructura, en edificación residencial, en el mantenimiento, pero al mismo tiempo, somos flexibles y rápidos, porque somos un equipo chico, para poder adaptarnos a las cosas que están, no de moda, pero como que están en este momento sucediendo, esto de litio es algo que empezó hace un par de años, entonces bueno, estar siempre despierto y ágil, para poder responder rápidamente. Sabes que aprendí hace un año y algo, que cómo tratan al hormigón con productos, y con los operadores, con los que hacen el pulido de hormigón, que después queda, parece mármol, y con estos productos que protege, claro, y es muy loco ver, o sea, no estás acostumbrado, pensaste que estabas en un piso, que era, no sé, era de mármol, y en realidad era de hormigón, que con un tratamiento del producto, más la máquina y la persona, que como hablábamos al inicio de la charla, que lo opera correctamente, queda con ese tratamiento, justamente estuve trabajando, estuvimos trabajando con una empresa que se dedica a eso, y vos decís, guau, como al ver las imágenes, los videos, que increíble que es esto, y con respecto a la parte de litio, minería, nosotros estábamos con los almuerzos, la cocina del management, no sé si escuchaste al inicio de esto, que estábamos agradeciendo, que ya cumplimos 11 meses, y ahora vamos a empezar en el NOA, con gente de minería, todo eso, hacer una vez por mes unos almuerzos, con empresarios de minería, todo eso, que también está buena, que bueno, así que después te voy a contar, y ya le voy a decir a Tincho, a nuestro productor, que nos deje los whatsapps en contacto, para así hablamos un día de esto, para lo de mujeres generadoras, de LinkedIn en vivo, si tenés ganas, y por otro lado, para invitarte a uno de los almuerzos que hacemos, acá en Cava, vos dónde estás físicamente ubicada? En Buenos Aires. Ah, buenísimo, entonces estos son en Buenos Aires también, los almuerzos que hacemos nosotros. Y esa idea, te digo, me parece fantástica, hay que dar mucho apoyo a NOA, en el desarrollo de litio, porque es algo que creció tan rápidamente, que no dan abasto, y hay que ayudar y acompañar a la gente, que se forme, fomentar esto de, que en la minería está tan claro del compre local, entonces para que se pueda dar ese compre local, y para que las industrias regionales se puedan desarrollar, hay que acompañarlas, hay que estar a la par, hay que transmitir el conocimiento que uno tiene, y acompañarlos en los primeros pasos, para que puedan insertarse exitosamente en el rubro, y no quemarse en el intento, como hablábamos al principio, esto de no quemar la marca, también viene acompañado de no quemar, en el caso de litio específicamente, pensando en aplicadores que están buscando desarrollarse, bueno, no quemarlos, acompañarlos, y ayudarlos, entonces, todo eso, más que bienvenido, cualquier tipo de trabajo que se pueda hacer en ese sentido. Buenísimo, buenísimo, sí, bueno, después lo charlamos en privado, después Tincho nos deja, le dije, te dé mi WhatsApp, y después me dará el tuyo, así que bueno, te súper agradezco, María José, y ya quedamos en contacto para la próxima, para Mujeres Generadoras, si tenés ganas, si te gusta la iniciativa, y gracias por aportarnos, y espero que sigan los éxitos, y después ya me contarás cómo van penetrando en el mercado de litio, daríamos otra nota más adelante, o con alguien de tu equipo, con lo que vos digas, así que mil gracias. Dale, bueno, muchas gracias, un placer haber estado acá compartiendo este momento. Por el gusto es nuestro, muchísimas gracias. Vamos con...